Vamos a seguir porque Alvise ha tildado directamente de estafador al empresario que le denunció y le acusa de pactar con la Fiscalía. Hemos visto, señor Pérez, pues que lógicamente este señor ya ya mucho tiempo la Fiscalía detrás de él porque le ha grabado a usted. No solo hay, digamos, mensaje de WhatsApp sino que también le ha hecho grabaciones que luego escucharemos. No, son mensajes de audio míos, enviados. Sí, pero claro, este señor está claro, le cogen, presuntamente le cogen, le pillan con el carrito de los helados y ahí la Fiscalía es verdad que seguramente que ha llegado a un acuerdo para sacarle a usted o llevarle a usted al lugar donde quieren llevarle. Bueno, este hombre miente diciendo que me regaló 100.000 euros. Yo no sé cuánta gente, conoce usted, don Rojo, que le regale 100.000 euros por la cara. La toma, 100.000 euros, disfrútalo. Para cervezas con tus amigos. No, este hombre evidentemente me pide y lo pone, es que mi mejor defensa son los mensajes y los audios que este hombre ha aportado a la Fiscalía. Documentos, por cierto, que tienen todos los medios de comunicación menos yo, porque claro, yo me puedo defender por el uso de mi memoria, de algo que pasó hace tres meses creo que fue, pero no tengo el documento. Pero no cree usted que, o sea, quien sea esta persona, lógicamente le intentó vender a usted. A este hombre, y esto es una hipótesis bastante creíble después de hablar con amigos míos de Información y de la Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado, le habrían dicho, mira, te hemos pillado con una estafa de más de 200 millones de euros, hay miles de afectados y lo primero que podemos hacer ahora mismo es pedirle al juez prisión provisional. Y que te comas tres años de prisión provisional por una de las mayores estafas que ha habido en los últimos años. O es esto o entregas al vice con lo que sea. Y él dice, bueno, le contraté para un servicio como autónomo que era en ese momento, porque como prometió donar el sueldo, que es lo que hago cada mes, dono íntegramente el 100% de mi sueldo. No solo eso, la gente debería saber también que hemos renunciado casi un millón de euros de subvención. No sé cuántos partidos políticos, cuántos políticos en la historia de esto que algunos llaman democracia española, ha renunciado a casi un millón de euros de subvenciones. Que me vendían muy bien, para contratar personal, técnico y quizás algún periodista que estos que saltan por 1.500 euros al mes, porque son muy obedientes, porque ya sabemos que la mayoría de periodistas y medios de este país son los más mercenarios que hemos visto en la historia de la democracia española. Y le dicen, bueno, pues es que con eso no podemos imputar al vice más que una complementaria de Hacienda, que es lo que a mí me toca. Hacer una complementaria el 1 de octubre, que es cuando corresponde según los plazos de Hacienda, que Hacienda me diga, oye, debes tanto y pagarlo. Ya está, que es bastante menos grave que lo que dice Monedero. Pero bueno, no es algo de lo que me arrepiento, insisto. Dicho lo cual, eso no lo puedes decir. ¿Qué digo? Pues di que se lo ha regalado. ¿Quién se va a creer que le he regalado 10.000 euros a alguien por la cara? Pues eso es lo que está pasando. ¿Qué hacen todos los medios? Que no están hablando de un estafador, están hablando de alguien. ¿Es el que le donó 100.000 euros a usted? No, no me donó. Esto era el pago por unos servicios de promoción. O sea, digamos que le estaba pagando unos servicios por, por ejemplo, estar en ese evento que hizo publicitario. Muy por debajo del precio de mercado. Pensemos que soy uno de los medios más leídos de España. Tenemos más de 60 millones de reproducciones únicas al mes. ¿Publicitarios el pago de 100.000 euros? 100.000 euros es por el desarrollo de un trabajo de promoción y de asesoría. Es decir, mira, esto se promociona así. Pero decía los mensajes que era para la campaña. No, es que, claro, los mensajes que le ha aportado no son toda la conversación. Y además el documento que dice, que prueba, que no son mensajes manipulados, es una pericial de parte. Nosotros hemos solicitado que haya una pericial nueva y que este hombre entregue su dispositivo móvil a los juzgados para que sean las fuerzas y cuerpos de seguridad los que hagan la pericial y determinen si se han eliminado unos mensajes. Que le digo ya que se han eliminado mensajes. Porque esos son mensajes muy largos en donde digo, bueno, tal. Y esto me viene bien para, si es que al final en la conversación lo que queda claro, y hay audios que se han aportado y audios que no se han aportado, en donde yo digo textualmente, y esto lo aportaremos a los tribunales, esto me viene genial para los ahorros privados, para no tener que depender del salario público. Porque yo tengo, como mínimo, según Pedro Sánchez convoca en las elecciones, vivir cuatro años de mis ahorros. Porque, claro, yo no he nacido millonario. Y si tengo que vivir de mis ahorros y renunciar a 10.000 euros al mes como los diputados, que lo tengo que sortear porque lo prometí en campaña, tengo que vivir de algo, claro. ¿De qué vivo si el Parlamento Europeo me prohíbe tener algún tipo de iniciativa privada? Que desconocía en ese momento si iba a poder o no cobrar de mi trabajo. Pues tengo que ahorrar. Y eso es la conversación con este hombre. Me viene genial esto, te hago el trabajo de promoción y con esos 100.000 euros vivo. Pero, claro, el tío va diciendo que no, que es para financiar una campaña. Primero que es mentira. Segundo que es tan fácil de comprobar como ir a las cuentas que hemos presentado al Tribunal de Cuentas, que son documentos pro forma absolutamente demostrables. Vamos a tener todas las fuerzas y cuerpos de seguridad demostrando cada factura. Es decir, estamos muy tranquilos con eso. Y tercero, que es impensable que alguien te regale por la cara 100.000 euros. Más un tío que se encarga de todo lo contrario, que es de robar. Sí, pero bueno, puede ser una donación. Podría ser, ¿no? Pues ojalá, me vendría muy bien. Pago el 20 y algo por ciento de donaciones. Ojalá todo el mundo me donara 100.000 euros. No necesitaría, no necesitaría. Podríamos donar mucho más dinero.